El Paraguay tiene 11 proveedores de petróleo diferentes. Quizás lo que sea una cuestión complicada para la economía paraguaya es una deuda acumulada con PDVSA de aproximadamente 300 millones de dólares que Venezuela podría reclamar que sea saldada en los próximos días como un elemento más de presión que ponga sobre el país. Pero la actitud y la popularidad de Chávez, incluso en sectores de izquierda, ha caído profundamente luego de la afirmación de que intentaría bloquear el Paraguay. Esta nación tiene mucha historia sobre ese tema y la afirmación y el tono de Chávez sobre el mismo realmente ha caído muy mal en la población paraguaya. Otro presidente que quiso dictar cátedra sobre el tema de la resolución de conflictos en democracia, Correa del Ecuador, también ha sido severamente cuestionado ya que en la resolución del caso que lo involucró con el diario El Universo, el juez encargado del mismo leyó, entre comillas, 6.000 páginas en una hora para dictar la sentencia condenando al periódico, sus directores y al periodista que escribió un artículo cuestionador. Por lo tanto, la percepción del Paraguay es que estos dos países y otras naciones latinoamericanas que han levantado el dedo acusador contra el Paraguay es que no tienen altura moral ni ética ni legal para afirmar absolutamente nada sobre el procedimiento que aquí en el Paraguay es calificado no solamente de legal, sino también de legítimo. Resumiendo, doctor Benjamín Fernández Bogado, ¿podemos hablar de golpe constitucional? No podemos hablar de golpe constitucional. La Constitución no manda golpear a nadie. La Constitución, escrita en 1992, sancionada y promulgada un 20 de junio de 1992, hace 20 años, es probablemente una de las constituciones más libres en América Latina. Solamente como reseña, es la única Constitución en el mundo que garantiza plenamente el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa como ninguna otra en el hemisferio y tampoco en el mundo. Nos sentimos orgullosos de garantizar las libertades. Por lo tanto, nada que sea hecho con la Constitución en la mano puede ser calificado de golpista. Doctor Fernández Bogado.